Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre dos medallas, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres de cabullo, me gusta, lento y contento, cara, al viento, lento y contento, cara, al viento. ¡Señora, ¿quieres espectáculo? ¡Espectáculo! ¡Le vamos a trabajar! ¿Van a hablar de espectáculos? ¡Hay que saber de espectáculos! Sí, pero eso está el experto Rami Cantú. Por el hip hip. ¡Hurra! Hoy iniciamos espectáculos de la región, bueno, contentos por México, hacieron un sueño. Mira, qué radísimo, ¿no? ¡Felicidades! Felicidades. Vamos a cambiar de información, ¿les parece? Y bueno, también quien representó a los latinos en esta alfombra roja fue Ricky Martin. Oye, vaya que este traje, ya quiero preguntarle dónde lo compró, está padrísimo. Pero bueno, eso más adelante les estaremos platicando de la moda de la alfombra roja. Así es. Les quiero platicar que nuestros compañeros de Televisa Espectáculos tuvieron la oportunidad de entrevistar a Ricky Martin. Ricky Martin estuvo invitado a esta serie de Gianni Versace, que sabemos que también ya recibió premios, ¿eh? Y enhorabuena por esto. ¡Guapísimo, papá! ¡Guapísimo! Oye, pues, ¿qué les parece si nos vamos de los Golden Globes a los Globos Regios, les parece? ¡Andale! Tenemos información, nuestros compañeros de Genta Regia con mucha actividad. Pues vamos a mostrarles las imágenes del show de Lorela. Para ir calentando motores en este lunes y al ratito nos despeño porque seguimos con mucho más. Quería Espectáculo. ¡Espectáculo! ¡Lo te dimos! ¡Qué bonito! ¡Señora, ¿quién es espectáculo? ¡Espectáculo le vamos a dar! Para hablar de espectáculo hay que saber de espectáculos. Y para eso está con nosotros nuestro queridísimo Ramiro con el... ¡Hip Hip Hurra! ¡Hip Hip Hurra! Oye, ya se los habíamos prometido en esta gira de los Payachines que se realizó este fin de semana. ¡Eso! Bueno, pues, felicidades a la pareja Diversión. Oye, pero yo les quiero seguir recomendando que si usted no tiene todavía su regalo para estas temporadas, bueno, ya no es necesario viajar a Macal. Hubo una firma de autógrafos donde, bueno, tuvo mucha concurrencia. Tenemos las imágenes para mostrarles a ustedes. ¡Felicidades! ¡Congratulation! ¡Están listos los espectáculos y nos vamos a bailar! ¡Espectáculo! ¡Espectáculo le dimos! ¡No se lo voy a negar! ¡Si la mujer pide! ¡Pues yo le voy a dar! ¡Y se pone a pie! ¡Suscríbete al canal!